Esa me gusta, mirá Esa me gusta, mirá No, buenardas, me encanta Ey gente, están buenardas Me gusta ¿Les gusta? Buena Ey Están muy buenas, ey No, no tomás esto Ahí está, ¿dónde va? Me gusta el rosa Está bien, ¿no? Un re barrio, además Yo te las puedo regalar ¿Te las regalás? Te las puedo regalar ¿Te las regaló? No, no, no me las regalés ¿Te las regaló? No, no, no No, no hace falta No, no hace falta Por favor que me las regales, por favor Regálamela